Hola, a continuación conoceremos la asignatura reestructuración de empresas. Este curso corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico práctica. La asignatura desarrolla en un nivel logrado las competencias gestión financiera y gestión de instituciones financieras. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar las condiciones de las empresas en situación de reestructuración y de plantear alternativas de viabilidad y sostenibilidad. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de establecer los procedimientos de reestructuración de la empresa, tomando en consideración los tipos de reestructuración y el uso adecuado de los activos y su recuperación. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos tomar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias!